Aquí nos juntamos a grabar con mi compa Paco Un corrido nuevecito que acabamos de componer hoy Para todos ustedes, su amigo Blardo Retamosa Y equipo especial, jale ese pariente, márquenle Ahora voy creciendo y me acordé de aquella infancia Mis pobres humildes vieran como batallaban Yo siempre consciente pensando como ayudarlos Y me salí de casa y me hospedé en el contrabando Así comencé como ayudante en los mandatos Me dieron talento y me subieron de grado Y se dieron cuenta que era derecho y honrado Fueron los principios que mis padres me inculcaron Ahora me ven diferente como he cambiado Lo único que es diferente que ocupo andar bien armado Y adentro de este negocio hay que andar con cuidado Y lo que siempre yo he dicho nunca olvido mi pasado No todo en la mafia ha sido fácil mi gente Existe la envidia y mucha gente incoherente Cuando ven que uno anda rolando el billete Vas de boca en boca se manifiesta en corriente Yo mando un saludo para la escuelita Han caído primos camaradas que se estiman Pero sigo fuerte trabajando día con día Estimados clientes de surdo de lo que pida Agradecido con Dios por lo que me ha dado Sé que no es muy buen camino Sé que no es muy buen camino el camino que he llevado Desde que empezó todo esto nunca me han agarrado Y lo que siempre yo he dicho nunca olvido mi pasado Puro R&G Records compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!